En realidad nosotros desde el DIADEV, desde el área de género, venimos trabajando desde el año pasado en distintas iniciativas. Por ejemplo, participamos de la mesa local de San Isidro contra la violencia de género, junto a diversas ONG e instituciones vinculadas a la temática de violencia de género. Nos dedicamos a la capacitación de grupos de trabajo. Nosotros trabajamos todo lo que es la incidencia en las políticas públicas. En la Dirección General de Fortalecimiento Familiar, tengo dos grandes áreas de trabajo. Una que se dedica a la infancia, de tigre a la adolescencia y a la familia, y otra área que se dedica a la mujer, al género, fundamentalmente género femenino y violencia familiar. Y en las dos áreas, el paradigma, el modelo, es defensa de los derechos y restitución, en la medida de lo posible, de los derechos que se puedan estar vulnerando, tanto en los niños y niñas como en las mujeres. El maltrato infantil y la violencia de género atraviesa todas las clases sociales, todos los niveles culturales. Las políticas acerca de la mujer y de los niños deben convertirse en políticas públicas y trascender las gestiones. Por eso en Tigre tenemos la Comisaría de la Mujer y la Familia, la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y Maltrato y Abuso Sexual Infantil. Por eso tenemos en mi área un programa de asistencia, de orientación a los niños cuyos derechos pudieran estar vulnerados, y a la mujer que sufre violencia de género. Hace 14 años que vengo trabajando en esto, acompañando a víctimas. Al darme cuenta de que lo que había pasado, seguía pasando y seguía pasando, y que había muchas mujeres que estaban en la misma situación o peor situación, hizo que me abocara mucho más a poder ayudar a otras mujeres y poder capacitarme mejor, incluso desde el derecho, sabiendo más sobre leyes, participando en poder hacer que las leyes se cumplan. El click depende de cada una de las mujeres cuando llegan a un límite, cuando van a buscar la ayuda. Una vez que van a buscar la ayuda, ahí uno le da la escucha, le da algunas pequeñas herramientas, y después el acompañamiento en todo momento, desde la primera denuncia hasta acompañar a los tribunales y que se tomen las medidas cautelares para su protección y la de sus hijos.